Si en su lista de propósitos está el bajar de peso, debe comenzar el año realizando algunos ajustes a su vida diaria. Expertos recomiendan una dieta balanceada, combinada con el ejercicio diario para alcanzar este objetivo. Un reto nada fácil de cumplir. Este cambio no es de que ya voy a bajar 10 kilos, no. Todo lleva una etapa, es gradual para que no te venga una descompensación. Ahora, el plan de nutrición es importante, ya que sin este plan tú puedes hacer dos horas, tres horas de ejercicio y nada más no vas a ver un cambio. Entonces se complementa nutrición y ejercicio. Es precisamente en estas fechas cuando los gimnasios lucen abarrotados. Su actividad aumenta casi un 50%. El problema es que poco durará el gusto. Según expertos, solo el 12% de los que hoy comenzaron a ejercitarse no tirarán la toalla. Nosotros esperamos esta temporada, los gimnasios se mantienen, pero ahorita sí es el triple de lo que se pueda manejar por todos los deseos de año nuevo, bajar de peso, ponerse fuerte, sentirse bien. Si a usted no le gusta ir al gimnasio, puede ejercitarse al aire libre. Basta dedicarle 30 minutos al día para caminar, correr o trotar y así el propósito de adelgazar no se quedará en el olvido. Si una persona no tiene el tiempo de venir a un gimnasio o la economía de poder venir a un gimnasio, hay muchísimos parques, aquí en Puebla tenemos muchísimos parques, en los cuales pueden ir a hacer, no sé, caminata, un ligero trote, sacar a su perro, pasear. Mira, con que hagan de 35, 40 hasta una hora es lo ideal para que ellos empiecen a oxidar grasas, que es esto para hacer la reducción de grasas. Así que empiece por tomarse en serio sus deseos de bajar de peso y mejorar su salud sin matarse de hambre. Usted puede seguir disfrutando de la rosca de reyes, los tamales y el chocolate, haciendo ejercicio. Así que ya lo sabe, la comida y el ejercicio no están peleados. Usted puede cumplir su propósito y mantener una buena alimentación. Con imágenes de Fernando Bravo, Brizia Zacarías, Azteca Noticias.